muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo en un nuevo gameplay aquí en el canal de jayot88 y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre topspin 2k25 y bueno que os traigo hoy hoy os traigo el si merece la pena vale merece la pena lo compramos no lo compramos ya sabéis que tenéis en el canal pues una sesión de los vídeos de bueno pues de un poco el tema de si merece la pena el juego si interesa si no interesa vale pues en este caso vamos a intentar un poco explicar y la cifrar un poco este juego de tenis topspin 2k25 y bueno pues la verdad que tiene sus pros y sus contras y bueno vamos sin más dilación vamos a vamos a ello vamos a intentarlo a ver qué hay que decir dejarme también la cajita los comentarios vuestra opinión vale si soy amante del tenis y no soy amante del tenis a mí en general me gusta bastante los deportes mi deporte favorito quien me conoce ya lo sabe que es el fútbol el fútbol baloncesto el tenis siempre también me ha gustado y cuando ha salido un juego de tenía intentado comprarme lo de salida y bueno pues en este caso no lo he tenido de salida lo he tenido las dos o tres semanas y bueno merece la pena el juego pues bueno la verdad que me esperaba algo más vale viniendo de la compañía de 2k ya sabéis que las compañías de 2k en mi opinión pues bastante bastante buena ahí tenéis el nba vale que el nba el más puntero por así decirlo y bueno merece la pena pues viniendo de los capos me esperaba algo más vale es un juego que si está está bastante chulo pero está entretenido pero gráficamente lo veo un poquito corto vale gráficamente no lo veo no lo termino de ver vale en general el juego pues si está bien porque ves en los campos el público los movimientos y demás y parece que era justamente está bien pero después cuando se acerca al muñeco por así decirlo a la pantalla pues la verdad que tiene detalles que gráficamente debería ser mejor vale y después otra cosita que si tiene muy muy corta yo le veo poco pocos modos de juego vale le veo pocos modos de juego ya viste que también tengo en el canal el vídeo de los modos de juego lo que trae todos los detalles y bueno como estáis viendo como estáis viendo pues la interfaz pues es muy sencilla inicio partido local y en línea vale aquí lo tenéis y bueno pues quitando un poco el online que es la exhibición en línea circuito mundial y demás pues bueno después tiene en partido local el modo de mi carrera es el típico normal del jugador la exhibición y la academia todo spin vale entonces modos de juego en sí que tiene por el todo es la academia todo spin y el marca el modo que ahora va a estar en my player cada vez crea y personaliza tu propio my player entonces chavales merece la pena si merece la pena para quien sea un amante del deporte para quien sea un amante del tenis y tenga su juego de tenis vale pero para alguien que por ejemplo como yo que no es el juego de tenis el tenis no es el juego como mío favorito y demás es que sólo tiene dos modos de juego vale entonces yo por ejemplo cuando llegue al final o lleve al máximo nivel a mí a mi muñeco en la en el modo de mi carrera y decirme que me queda del juego vale me quiero la academia todo spin que aquí lo estáis viendo la escena es básica la acción avanzada y estilos de juego aquí hay cinco y después me parece que eran 10 y 10 cuando termina esta academia tiene esa academia y el modo ese eso sí y el modo en línea pero después en modo en línea también tenemos la parte mala que no se puede conectar con ningún amigo tú hablas en el circuito mundial ahora la exhibición en línea y te abre el make making y a quien te encuentre vale entonces que hoy en día en 2024 de un top spin de 2k 25 de la compañía 2k 22k y que no saquen en este juego un modo de otro modo de juego aunque sea inventado chavales aunque sea torneo inventado si es que me da igual si es para que tenga el juego contenido que no puede sacar un juego de 75 pavos casi sin contenido el juego media no voy a sacar el juego con él el caballero y la carne y esto me escriba y si bueno es que él tenía es un juego más como el fútbol vale sí la córgete y añade un nuevo modo aquí en partido local que ponga torneo y juega el torneo que tú quieras que te salga de ahí abajo con el jugador que tú quieras con el my player lo que me coja a ferrera por ejemplo o al cara y juegue yo que sé juego de wimbledon y no hace falta nada y si no es que me puedo meter y jugarlo sí sí claro pero ahí tienes que ser lanzamiento y demás entonces pues yo lo veo cortito de modo de juego el modo este me cae la verdad que es una pasada es una pasada auténtica súper realista eso sí lo tengo que decir vale el juego muy bueno en ese sentido en ese modo y nada yo estoy disfrutando muchísimo todavía me queda mucho porque tengo el nivel bajito vale pero la verdad que está bastante bien con todos los achicos para no pararme más merece la pena será un amante del tenis y un aficionado grande del tenis tienes que comprarlo sí o sí un juego que entretiene mucho y ahora si no era amante del tenis yo en mi caso con los juegos que tengo si me fuera esperado cinco meses seis meses a que baje de precio y me lo pillo 40 euros pues no me gasto 75 y cuando tiene dos modos de juego dos modos de juego en la academia y las líneas no tiene más allá chavales no tiene más entonces pues bueno merece la pena sí sí a la amante del tenis por supuesto que no pues la verdad que te acuerda a esperar vale te puedo esperar unos meses hitos que baje de precio este juego a 20 30 o 35 creo que está súper bien la su talla genial vamos de precio creo que eso fuera vendido también mucho más y nada chavales espero que os haya gustado mi opinión dejadme en la cajita de comentarios lo que pensáis no sé cómo ustedes lo vais a lo mejor pues gustar lo vais bien así sabéis así que nada chavales espero que os haya gustado el botón de like y suscribirte al canal que no estés suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós